En este vídeo vamos a ver cómo aplicar lógica de nuestro día a día con Javascript. Yo soy Cristina Ponce, soy Frontend Developer actualmente en Kairos, llevo cerca de 9-10 años en el mundo del desarrollo Frontend y siempre me he especializado en la parte de HTML, CSS y Javascript. He trabajado también con Web Components y he tocado diferentes tecnologías. Diagrama de flujo. El tema está en que cuando tienes un problema ante ti, lo lógico es que vayas viendo qué incógnita se te plantea y qué soluciones puedes mostrarle al usuario para que al final tomes una lógica en función de eso. La incógnita que tenemos es si tenemos suficiente dinero para irnos de viaje. Tenemos dos posibles soluciones, que es que sí que te puedes ir de viaje y la segunda que es que no. La forma de hacer esta comprobación es muy sencilla. Tenemos los operadores de condicionales que son IF para comprobar si una condición se da y ELSE si no se da. Este caso se aplicaría así con un IF comprobando la condición y un ELSE. Y luego también tenemos los comparadores de valores. El triple igual, el i, el or, etc. Luego tenemos también los operadores ternarios que lo que hacen es comprobar una única condición y en base a si tienen una respuesta positiva o negativa, te dan un resultado. Esta sería la incógnita, de una forma muy resumida, la que se nos plantea es si quieres irte de viaje y tienes suficiente dinero. Si tienes, pasas hacia adelante y si no, pasas con los dos puntos. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre Javascript. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Javascript, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.